¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué chula es Puebla! Continuamos en este superespecial Puebla, un estado que cambia Gente joven nuevamente en el gobierno Que apunta al progreso Sabemos que usted que está en la nación americana Desea saber más de sus autoridades Desea saber mucho más de lo que están trabajando aquí en Puebla Ante todo bienvenido a su programa Conexión Latina Muy amable por estos minutos Hoy día es un día muy especial para Puebla Especialmente para esta zona de la Mixteca Muy contentos de que nos visite nuestro señor gobernador El gobernador Rafael Moreno Valle Y más con estos apoyos Creo que queda claro Como lo vemos aquí como fondo Todos los mototractores que bajó este día Independientemente de todos los programas que tiene el gobierno del estado Y como usted lo comentaba La instrucción directa del gobernador De trabajar con toda nuestra gente Y en especial de la Mixteca poblana Hay muchos cambios Hay ideas Pero también sabemos Que Puebla es un estado que recibe Un porcentaje de un 60% De remesas económicas ¿Hay cambios en Puebla? ¿Se ven los cambios en Puebla? Bueno, creo que es importante Como lo comentaba el señor gobernador en su discurso Es importante la colaboración De todos los niveles de gobierno Y de la sociedad civil Creo que esa es una parte importante Entre los ejes del gobernador La participación de la ciudadanía Eso es más importante y va a generar cambios En este caso el cambio es en la Mixteca Como lo comentabas Que vivimos de las remesas Yo tengo la oportunidad de haber nacido en la Mixteca Entonces conozco bien los problemas Y creo que ahora tengo la oportunidad de trabajar a nivel estatal Y podemos mencionar y luchar para que se hagan esos cambios Una invitación al paisano que lo vea en la Nación Americana Al que nació en esta parte del mundo Y que quiere volver a su tierra Tal vez a esas fiestas patronales Tal vez a invertir Y por qué no hacer la invitación al inversionista Para que venga a esta parte del mundo De invertir Que ustedes lo reciben con los brazos abiertos No, pues un saludo a todos Y agradecerles toda la confianza Y creo que aquí en Puebla Como ustedes lo saben Es un estado tranquilo Más la Mixteca Vengan a sus fiestas con calma Con toda la seguridad Que el gobierno del estado Les va a brindar todo el apoyo Y pues también saludo a todos mis parientes A mis paisanos Que están tanto en Nueva York Washington Paseig Todos los vecinos de la tierra de Petlalcingo De Chile De Acatlán de Osorio Pues darles un abrazo Y decirles que en la Mixteca También está representada en el gobierno del estado Y que vamos a trabajar para que se hagan los cambios estructurales Que nos den mejores posibilidades de vida Y que ya no se vayan tantos Que si nos sigan ayudando Pero que vayamos cambiando ese aspecto de nuestra Mixteca Y creo que va cambiando Tengan la seguridad de que estaremos con los brazos abiertos Para recibirlos Y para abrazarlos a todos Gracias ¿Qué tal amigos de Conexión Latina? Seguimos en Puebla Y en este espacio escucharemos El segundo informe de labores De Marta Erika Alonso de Moreno Valle Al frente del sistema DIF estatal Gracias, buenas tardes Es un honor para mí contar con su presencia esta tarde En la que presentaré el balance de las acciones y resultados De mi gestión como presidenta del patronato del sistema estatal DIF Durante este segundo año de actividades Saludo a mi esposo El gobernador del estado Rafael Moreno Valle El balance de las acciones y logros obtenidos A lo largo del segundo año de actividades Como presidenta del patronato del sistema DIF estatal Marta Erika Alonso de Moreno Valle Ratificó su compromiso de trabajo con las familias poblanas Y muy en especial con los grupos vulnerables de la entidad El informe se dividió en cinco ejes Dentro del primer eje Niñez y Juventud Integral Destacó el incremento de más de un 45% En la gestión de juicios orales De adopción ante la autoridad judicial Además de asegurar una efectividad del 1.700% En los juicios de pérdida de patria potestad Lo cual ha permitido la incorporación De 104 menores a una familia Desde que asumí esta responsabilidad Me planté el reto de lograr Que más pequeños tengan la oportunidad De crecer en el seno de una familia Porque estoy convencida que no hay mejor manera de desarrollarse Que contar con la protección, valores Pero sobre todo con el amor que transmite un hogar Sentenció que se reforzó la atención del programa de desayunos escolares En su modalidad fría y caliente Al beneficiar a 414 mil niños Con la entrega de 82 millones de raciones alimentarias Estas acciones no se realizan de manera aislada Por el contrario Forman parte de una estrategia alimentaria Que encuentra su sustento En un diagnóstico, orientación Y seguimiento de peso y talla En todos los beneficiarios En otro de los ejes muy importantes Mujeres en Transformación Indicó que gracias al respaldo del gobernador del estado Se duplicaron los logros del programa Crédito a la palabra de la mujer Lo cual se proyecta en 40 mil apoyos entregados Por más de 55 millones de pesos Sobresalió la creación del programa Beca a un niño indígena El cual logró sumar de manera corresponsable A diferentes sectores de la sociedad Para apadrinar a 3.861 menores Con un paquete escolar También lograremos impulsar la educación De un mayor número de niños y jóvenes indígenas Quienes nunca más estarán relegados Al olvido y la marginación Precisamente hoy Quiero agradecer el respaldo Que en esta tarea me brinda mi familia Y muy en especial mi madre Quien es para mí Una fuente de inspiración Que día a día me motiva A seguir su gran ejemplo Muchas gracias por más Pero sin duda El pilar fundamental en esta noble labor Ha sido mi esposo Rafael Te reitero mi amor y admiración Por tu ejemplo Gracias por hacerme parte De este proyecto En el que estamos comprometidos Y seguiremos de la mano Transformando Familias Muchas gracias a todos Pues sin duda Me siento muy orgulloso Del trabajo de mi esposa Sin duda Se pudo transmitir El enorme sacrificio Que haya hecho en lo personal Pero lo hace con mucho gusto Con mucha convicción Y que bueno Que se puedan traducir en resultados Particularmente para los poblanos Que se encuentran en condición De vulnerabilidad Realmente Como su esposo Me siento muy orgulloso Como gobernador Muy agradecido De tener este gran apoyo Que se está reflejando En un trabajo intenso Pero sobre todo En programas Y políticas públicas exitosas